¡Suscríbete al canal! Como veis, se llama el tema Somos Observadores. Anda, mira, ¿quién viene por ahí? ¡Hola! Bueno, punto 3 de este tema 1 de lengua, que como siempre sabéis es el punto de gramática y en esta ocasión vamos a trabajar el enunciado y la oración. Vamos a intentar clarificar o explicar un poquito estos conceptos. Lo tenéis aquí, oración, enunciado y frase, que son muy parecidos pero no son iguales. Vamos a ver la oración entre cada uno de ellos y aquí el profe que nos va a ayudar un poquito a averiguar todo eso. Muy bien, vámonos para acá, vamos a la derecha porque como siempre vamos a mirar la teoría de este punto, vamos a ir al ordenador y vamos a ver las definiciones que vamos a trabajar después. Pues, por ejemplo, definición de enunciado es una palabra o conjunto de palabras ordenadas que tienen sentido completo, ¿vale? Un momento, ¿de qué te suena a ti esta definición? ¿Verdad que te suena? Mira, mira la parte de abajo, te voy a dar una pista, verás que rápido lo recuerdas. Esto te suena porque la definición de oración es conjunto de palabras con sentido completo. Muy parecido, ¿verdad? ¿Te acuerdas ahora? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan parecido? Porque, de hecho, una oración es un enunciado también, ¿vale? Dentro de la definición de enunciado también entra la oración. Esto no te preocupes que aunque parezca un poco complejo, verás tú que rápido lo vamos a averiguar. Mira, vente para acá, nos vamos para la derecha y vamos a ver los dos tipos de enunciados que hay porque tenemos dos grandes tipos, ¿vale? Vamos a tener dos grupos de enunciados, uno de un tipo y el otro también, mira, anda, mira que viene por ahí otra vez, ¿vale? Mira, dos grupos, el primero, el de la izquierda, este grupo de aquí lo vamos a llamar enunciados no oracionales, ¿vale? Y como su propio nombre indica, no son oraciones, ¿por qué? Porque le falta el verbo. Estos enunciados son no oracionales porque son palabras o conjuntos de palabras sin verbo. Y en el conjunto de la derecha tenemos enunciados oracionales, que son aquellos enunciados que sí tienen verbo, es decir, las oraciones de toda la vida, ¿vale? Esa es la diferencia entre uno y otro, mientras que el de la izquierda no lleva verbo, el de la derecha sí, como todas las oraciones. Por eso tenemos estos dos tipos. Por eso te sonaba la definición de oración con la de enunciado, ¿vale? Vente para acá, vamos a la izquierda. Vamos a pedir la ayuda inestimable de nuestro amigo Bob porque vamos a poner un ejemplo para que entiendas esto completamente. Es muy fácil, pero Bob nos va a ayudar mucho. Mira, le vamos a pedir a Bob que nos diga algo, ¿vale? Y ese algo que nos va a decir Bob será un enunciado, que puede ser no oracional u oracional. Vamos a averiguar de qué tipo es, ¿vale? Por ejemplo, si Bob nos saluda y nos dice hola, ¿qué nos está diciendo? ¿Un enunciado no oracional o un enunciado oracional? Claro que sí, el primero, no oracional, ¿por qué? Porque ahí no hay verbo, la palabra hola no es verbo, eso es un enunciado no oracional, ahí no hay verbo, eso no es una oración, ¿vale? Segundo ejemplo, Bob, a ver qué nos dices ahora. Recuerda, tenemos que elegir entre tipos de enunciados, uno no oracional y otro oracional. Y la diferencia entre uno y otro está en los verbos, ¿vale? Vamos a pedirle a Bob que nos diga algo más y vamos a analizar lo que nos dice. Y tenemos que elegir uno u otro. Me encanta aprender cosas nuevas. Bueno, Bob, eso está muy bien. Bien, ¿qué piensas? ¿No oracional u oracional? Oracional, fíjate bien en las palabras y decide. Yo te lo digo ya. Ese de ahí, claro, fíjate, hay verbo. De hecho hay dos, hay dos verbos, ¿vale? Me encanta y aprender. Por tanto, eso es una oración normal, es un enunciado oracional, porque sí hay verbo. Esta es la diferencia entre los dos tipos de enunciados que tenemos, ¿vale? El verbo es muy importante. Muy bien. Vamos a seguir por aquí. ¿Por qué? Nos venimos para abajo y fíjate, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú recuerdas cómo se llamaban las dos partes de una oración? Hmm. A ver esa memoria. Lo vimos el curso pasado. ¿Cómo se llaman las dos partes de una oración? Bueno, si te acuerdas, perfecto. Si no te acuerdas, no te preocupes, porque aquí te lo voy a recordar con este indicador. Mira. Son dos partes, ¿vale? En la parte de arriba te voy a poner una de las partes que se llamaba... A ver si te acuerdas. Te lo pongo. Sujeto. Muy bien. El sujeto, que es la parte de la oración que nos dice quién hace la acción de la oración. ¿Vale? Y la segunda parte está el predicado. El predicado, que es la parte que nos indica la acción que se hace. ¿Vale? Sujeto y predicado. Bien. No sé si te acordabas o no. No te preocupes. Si no te acuerdas, mira, justo aquí arriba te dejo el enlace a los vídeos del curso pasado para que le des un repaso. Es importante que si no te acuerdas que mire estos vídeos, porque la parte de ahora, que viene ahora, te va a resultar más fácil si tienes esos conceptos muy claros. ¿Vale? Así que ahí te dejo los enlaces y si te hacen falta, le echas un vistazo. Bien. Nosotros seguimos por aquí, porque ahora vamos a explicar otro concepto nuevo relacionado con el sujeto y el predicado. Le vamos a pedir al profe que venga, porque nos va a ayudar a explicar. Este concepto nuevo. Y este concepto nuevo que vamos a explicar se llama sujeto elíptico. ¿Vale? Recuerda, dos partes de la oración, sujeto y predicado. Bien. Sujeto elíptico. Es un sujeto en una oración que no aparece, pero que se conoce por su contexto. Es decir, es una oración que en principio no tiene sujeto, pero sí lo tiene, aunque no aparezca en ella. ¿Vale? ¿Cómo podemos averiguar cuál es el sujeto de esa oración si no está, si no lo vemos? Pues una pista muy clara. Hay que fijarse en la persona y en el número del verbo. Y así lo vamos a averiguar. ¿Vale? Localiza el verbo. Mira a ver si es singular o plural. O mira a ver si es de primera, de segunda o de tercera persona. Y así te va a salir el sujeto muy rápido. Nosotros vamos a practicarlo ahora. ¿Vale? Te voy a poner un pequeño juego para practicarlo. Y verás tú qué fácil es. Porque esto, si lo ves así, puede ser un poquito complejo. Pero en cuanto veas el ejemplo, verás qué fácil es. Mira. Te voy a poner tres dibujos de Minions. Y en cada dibujo, al lado, te voy a escribir una oración que lleva sujeto elíptico. Necesito que me digas cuál es el sujeto, aunque no esté presente en la oración. ¿Cómo lo hacemos? Te voy a dar una pista muy fácil. Bueno, el dibujo ya es una pista. ¿Vale? Y aparte de eso, te voy a subrayar el verbo de la oración. Para que tú analices el verbo. Ahí está. Ahí lo tienes. ¿Vale? Analiza el verbo. Mira la persona. Mira el número. Y averigua. Dime cuál es el sujeto elíptico. Es muy fácil. Piénsalo un poquito. Yo te lo voy a poner aquí ya. A ver si coincidimos. Claro. En este caso, él. Es muy fuerte y valiente. Fíjate. Coge la palabra él y ponla al principio de la oración. Él es muy fuerte y valiente. ¿A que suena bien? ¿Tiene sentido? Claro que sí. Pues es el sujeto elíptico de esa oración. Segundo ejemplo. Mira, los novios. Bueno. Dibujo aquí, al lado. Ponemos una oración. Van a ser muy felices. Otra oración que lleva sujeto elíptico. No está. ¿Vale? No lo busques que no está. Pero, te voy a subrayar el verbo. Uno de los verbos que tiene esa oración. Porque tiene dos. Ahí está. Y con esa pista y el dibujo, dime por favor cuál es el sujeto elíptico de esa oración. Porque es muy fácil. Es muy fácil. Yo te lo pongo ya. A ver si coincidimos. A ver si has acertado. Ellos. Claro que sí. Hacemos lo mismo que antes. Coge la palabra ellos y ponla al principio de la oración. Ellos van a ser muy felices. ¿Verdad que tiene sentido? Claro que sí. No está la oración. Pero tú en el fondo sabías que el sujeto era ese. Porque se averigua muy fácil. ¿Vale? Tercer ejemplo. Hombre, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha ido el verano? Espero que bien. ¿Qué oración nos va a decir usted, señor profesor? A ver. Tenéis que estudiar más. Bueno, profesor, no se enfade usted. Haremos lo posible. Tenéis que estudiar más, chicos. Lo mismo. Buscamos el sujeto. ¿Vale? En esta ocasión hay que fijarse especialmente en el verbo. ¿Vale? Ahí está. Ese es el verbo. Con ese verbo, búscame el sujeto elíptico, por favor. Venga, que es muy fácil. Te lo pongo ya, ¿eh? A ver si coincidimos. A ver si aciertas. Vosotros. Claro que sí. Vosotros. ¿Has acertado? Espero que sí. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerlo delante. Vosotros tenéis que estudiar más. Perfecto. Concuerda perfectamente. Por tanto, el sujeto elíptico de esa oración es vosotros. Muy bien, chicos. Resumiendo. Sujeto elíptico no está. ¿Vale? Pero es fácil de adivinar. ¿Cómo? Buscando el verbo. Analizamos el verbo y encontramos el sujeto elíptico de las oraciones cuando éste no está. Muy bien, chicos. Pues hasta aquí llegamos. Este es el vídeo de hoy. Para ser el primer vídeo del curso de lengua no está mal, ¿no? Bueno. Pues ahí os lo dejo. Miradlo en casa, por favor. Repasadlo bien. Estudiarlo. Lo vemos de nuevo en clase y trabajamos con él y algunos ejercicios. ¿De acuerdo? Hasta entonces nos vemos. Chao, chao. ¡Suscríbete!